bienvenida bienvenido al camino a tu paz interior hoy haremos una meditación guiada basada en el arcángel gabriel hablamos de quién es cuáles son sus dones y diciendo tres veces una oración por él como siempre buscamos un lugar tranquilo un momento de paz mental y escuchamos esta meditación los días miércoles empecemos el arcángel gabriel su nombre significa dios es mi fortaleza la fuerza de dios u hombre de dios su imagen representa pureza y la anuncia por medio de su vestimenta blanca un lirio o varios lirios en las manos y aspecto andrógino y delicado se dice que el arcángel gabriel inspira a los artistas cantantes bailarines poetas escritores y todo tipo de creadores por ser seres humanos que cultivan la pureza por eso se le representa muchas veces con un pergamino o una pluma en la mano el arcángel gabriel les imparte la habilidad para la comunicación aunque el ser humano mantiene su libre albedrío a la hora de decidir lo que comunicará y como el arcángel gabriel se encarga de guiarlo en la comunicación ética y en la responsabilidad ante sus semejantes el arcángel gabriel representa ante todo la pureza guía las emociones y sentimientos puros que lleven al ser humano a la bondad y al amor divino intercede y aboga porque los seres humanos puedan mantener o desesperar la inocencia la pureza y la alegría que tuvieron durante sus primeros años de vida a la hora de la muerte cuando el alma deja atrás su coraza en la tierra y vuelve a su estado original ahí está también san gabriel para indicarle el camino desde el principio hasta el final el arcángel de la pureza guía al ser humano hacia el amor de dios el color que le identifica es el blanco y su día es el miércoles ahora decimos tres veces la oración al arcángel gabriel oh dios que entre todos los ángeles elegiste al arcángel gabriel para anunciar el misterio de tu encarnación concédenos penignamente a los que celebramos su festividad en la tierra experimentemos su patrocinio en el cielo embajador de dios padre mensajero de la esperanza santo ángel del señor sé tú el que solucione mis tristezas y amarguras trae hasta mí el amor de mi padre el señor nuestro dios para que alivie mis carencias sentimentales mis necesidades físicas y materiales para prodigar me la compasión del señor alivia mi sensación de abandono y soledad aplaca mi temor cura mis miedos mi tiga mi angustia oh ángel del señor dame el amor de mi dios oh ángel del señor calma mis penas oh ángel del señor tráeme consuelo oh ángel del señor bañame de luz oh ángel del señor cura mi cuerpo oh ángel del señor cura mi corazón oh ángel del señor cura mi alma oh ángel del señor oh ángel del señor trae hasta mí el milagro las gracias y bendiciones que tanto espero decimos nuestras peticiones amén te doy gracias por concederme estas peticiones amén amén oh dios que entre todos los ángeles elegiste al arcángel gabriel para anunciar el misterio de tu encarnación concédenos penignamente a los que celebramos su festividad en la tierra experimentemos su patrocinio en el cielo embajador embajador de dios padre mensajero de la esperanza santo ángel del señor sé tú el mensajero del milagro que espero sé tú el que solucione mis tristezas y amarguras trae hasta mí el amor de mi padre el señor nuestro dios nuestro dios para que alivie mis carencias sentimentales mis necesidades físicas y materiales para prodigarme la compasión del señor alivia mi sensación de abandono y soledad aplaca mi temor cura mis miedos mi tiga mi angustia oh ángel del señor dame el amor de mi dios oh ángel del señor calma mis penas oh ángel del señor tráeme consuelo oh ángel del señor bañame de luz oh ángel del señor cura mi cuerpo oh ángel del señor cura mi corazón oh ángel del señor cura mi alma oh ángel del señor trae hasta mí el milagro las gracias y bendiciones que tanto espero decimos nuestras peticiones amén te doy gracias por concederme estas peticiones amén oh dios que entre todos los ángeles elegiste al arcángel Gabriel para anunciar el misterio de tu encarnación concédenos benignamente a los que celebramos su festividad en la tierra experimentemos su patrocinio en el cielo embajador de dios padre mensajero de la esperanza santo ángel del señor sé tú el mensajero del milagro que espero sé tú el que solucione mis tristezas y amarguras trae hasta mí el amor de mi padre el señor nuestro dios para que alivie mis carencias sentimentales mis necesidades físicas y materiales para prodigarme la compasión del señor alivia mi sensación de abandono y soledad aplaca mi temor cura mis miedos mitiga mi angustia oh ángel del señor dame el amor de mi dios oh ángel del señor calma mis penas oh ángel del señor tráeme consuelo oh ángel del señor bañame de luz oh ángel del señor cura mi cuerpo oh ángel del señor cura mi corazón oh ángel del señor cura mi alma oh ángel del señor trae hasta mí el milagro las gracias y bendiciones que tanto espero decimos nuestras peticiones amén te doy gracias por concederme estas peticiones amén amén Gracias por ver el video